Se operó para agrandar sus caderas y ahora no puede ni sentarse Ninel Conde, cantante mexicana. Foto, Instagram, Ninel Conde. Ninel Conde es dueña de una de las retaguardias más famosas del espectáculo, sin embargo ahora sus encantos estarían causándole graves problemas de salud. La curvilínea cantante mexicana estaría atravesando por una crisis de salud provocada por una infección en los glúteos, de acuerdo con información publicada por la revista TV Notas. La también actriz de 48 años se inyectó polímeros para incrementar tallas en la cadera, pero la sustancia no era el colágeno que le prometieron los médicos, por lo que ahora tiene acumulaciones que le provocan dolor y malestar, aseguró la publicación. Ninel se habría sometido ya a varias operaciones quirúrgicas para retirarse la sustancia sin éxito. El reporte indica que tiene problemas para sentarse. La cantante no ha respondido a lo publicado por la revista y sigue compartiendo fotos sensuales en bikini en su cuenta de Instagram. Las curvas de Ninel Conde son internacionalmente famosas y le han ganado un lugar entre las consentidas del mundo de la farándula. Este episodio recuerda a lo que vivió Alejandra Guzmán hace unos años. La rockera estuvo al borde de la muerte, según sus propias palabras, luego de que una cosmetóloga le inyectó aceite en lugar de colágeno adecuado para incrementar el trasero. ¡Suscríbete al canal!